Vamos a tener que alquilar, es una crisis que es tradicional en lo que se empieza a tener mejor abasto del agua y vamos a atender desde luego a la población, hay de repente manifestación que la misma no puede hacer que por sí sola llegue el agua, se atiende, se abren válvulas, se llevan pipas, lo que proceda. Acuérdense que tenemos en este estiaje una crisis tremenda, no nada más aquí en todo el país, aquí está agudizando. Vamos a tener tres meses muy delicados, así que convocamos a cuidar el agua, vamos a tener dos pipas más que llegan compradas de PEME, de CEMAS, una alquilada más para tratar de abastecer el servicio y en su momento alternativamente estar llegando que sea con el servicio de pipas a la población cuando en su momento tengamos mayores puestos. Sedar Huicarian ahorita está atravesando por un cambio de tubería muy importante, esperemos tardar más que nada de 5 a 7 días la obra, son 200 metros de cambio de tubería por una tubería más amplia con más presión y eso va a provocar que tengan en la colonia donde se están dejando más agua y más presión para abastecer, esto vería muy vieja, muy antigua, ya tiene fugas y la estamos cambiando, ni modo, a veces ocasionamos problemas pero rogamos la comprensión porque al futuro inmediato tendremos mejores opciones de entrega de líquido. Porque si se estaba quejando precisamente estos vecinos de ahí de abajo de Casablanca porque dicen que según ellos tienen un mes que no tienen agua. No, no, un mes no puede ser, sin embargo vamos a atenderlos al 100%, rogamos que tengan esa comprensión y nosotros atenderemos con toda. Mire, solamente en la administración de Hipólito se invirtieron 13 millones de pesos en obra hidráulica y sanitaria, ellos lo hicieron en 4 años, nosotros en 2 años llevamos 600 millones de obra pública y 100 millones de abono a la deuda. Y se refiere a un chat que tiene la exíndica Ivonne Cisneros, yo le invito a que venga a ver los números y que le pregunte a ella en donde quedó el dinero de CEMAS porque tenemos más de 600 millones de pesos en obra, 100 millones de apoyo a la deuda y 90 millones en equipo y transporte. Que vaya y pregunte qué hicieron en CEMAS en el pasado porque están provocando un documento que ella quiere firmar en mi reclamo por deshonestidad. Que venga a declarar deshonestidad a ella y que pregunte lo que hicieron en su gobierno primero antes de acusar en un chat al que te referías. Gracias.